Adela, Adela, ¿por qué me buscas? Deja de ser hombre. ¿Quién eres tú para decirmelo? No es este el sitio para una mujer. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el comienzo. He tenido fuerzas para adelantarme. El brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte bajo estos pechos. Y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra y tú te has atravesado. Vino por el dinero. Pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo ha robado. Él se casará con Angus. Sabes muy bien que no la quiere. ¿Por qué no has visto que me quiere? Lo sé. Me quiere a mí. Me quiere a mí. Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. Ah, por eso procuras que no vaya con él. Por eso procuras que no vaya, ¿verdad? No te importa que abrace a lo que no quiere. A mí tampoco. Se puede seguir cien años con angustias. Pero que me abrace a mí se te hace terrible. Porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres? Sí. Sí. Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embosos. Sí. Deja que mi pecho se rompa como una granada de amargura. Lo quiero. Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa. No me abraces. No quieras ablandar. Mi sangre ya no es la tuya. Aunque quisiera verte como una hermana, Martirio, ya más que como una mujer. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse que sea ahorita. Pepe el romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. No será. Ya no aguanto el horror de estos fechos. No puede haber formado el sabor de su boca. Seguro que el quiera que sea. Todo el pueblo contra mí. Quemándome con sus dedos de lumbre. Por seguida. Por aquellas que dicen que son decentes. Yo me die a una casita sola. Seguro que yo me la cuarta. Y la que ella miro. Por aquella. La que es por quien le va. La que me pasa. Ay, ya. Y si, y si, vamos a dormir, dejen que esto se pase muy angustiado, ya no me importa, yo me di a una casita sola, donde lo tenía el bebé, donde se le pegue en gana, y si no pasara mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo, no a ti que eres débil, a un caballo encalitado podré ponerte rodillas con la fuerza de mi dedo meñique, y si, no levantes esa voz de mi vida, tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala, que sin quererlo yo a mi misma me ahoga. Pues el Señor no quiere darme ser mal, Dios, me pido dejarme sola en medio de mis cosas, porque te veo, es como si no te hubiera visto. Quítate de la puerta, pasa si puedes, quítate, aparte, madre, 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 madre.